hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más y nos encontramos acá día de campo día de paseo día de paseo el día de hoy pues normalmente acá en guatemala o prácticamente nosotros de acá los guatemaltecos venimos al río venimos a lo que es podríamos decirle así a bañarnos venir acá a compartir con la familia con los amigos con los vecinos entonces nosotros acá andamos acá en este río muy conocido como coyolate entonces acá ando yo con mi amor con el amor de mi vida aquí andamos aquí andamos entonces este nos venimos para acá porque allá pues tiene música y entonces no se va a escuchar y a veces pues no nos permite de lo que es la música entonces pues también es para acá compartirle también con ustedes y por supuesto nos vamos a sentar por acá acá compartiéndoles este vídeo verdad esperamos ahí de que les vaya a gustar estamos nuevamente con ustedes ahora con vídeos chapín por supuesto y también aquí solo ando yo y la ingrid ando con mi amor entonces este allá hay más personas pero no sé a veces como que cuando uno está grabando algo así todo se le queda viendo a uno y otra de las cosas es de que hay unos que se enojan algunos que se enojan y ya pues le dicen a uno pero si nos hacen malas caras entonces para evitar problemas de verdad estamos acá nos venimos para acá entonces el grupo pues anda igual pues divirtiéndose y nosotros pues aquí andamos para acá para este río por supuesto y también pues ingrid algo que les quieras decir ahí a todas las personas que nos están viendo espero que se divirtieron el 2020 que fue ayer el 31 de diciembre no sé qué día van a subir este vídeo y pues espero que se lo hayan pasado bien con su familia y bendiciones para todos y aquí ando bien feliz yo si así es amigos igual forma ahí pues les deseamos un feliz año nuevo y por supuesto de muchas bendiciones para cada uno de ustedes con su familia esperamos de que se la hayan pasado bien o se la están pasando todavía muy bien ahí con cada uno de ellos verdad entonces acá pues todo bien gracias a dios entonces por acá nos nos venimos en el río y también pues prácticamente yo acá les quiero decir va de que yo en el río no mucho me baño porque no sé pero me da alergia porque no sé porque me da alergia entonces si me si me baño pero o sea solo un ratito entonces de ahí para allá no no sé pero no puedo porque me da alergia entonces me da picazón algo así entonces no no me puedo bañar tanto así que se diga si tanto tiempo el agua porque sólo te diste cuenta ese día solo me bañé y ya íbamos para la casa entonces sólo llegué yo a bañarme y todo eso entonces pues sólo llegué yo a la casa pues a bañarme entonces entonces Magalí yo creo que sí así se va a bañar porque ya está lista porque anda con su toalla con la toalla anda con un short sí porque uno obviamente en los ríos o algo así pues está uno así preparado se trae su short entonces para bañarse anda con calcetas yo ando con pantalón como y unos tapos así le dicen si nosotros acá le dicen sapos a estos kites a estas chanclas a estas chanclas a estos kites también entonces igual forma ahí le estamos compartiendo a cada uno de ustedes verdad igual pues el 31 o sea el día de ayer prácticamente no estuvimos compartiéndole un vídeo acá de nosotros todos verdad porque ella pues andaba haciendo unos mandados y yo también entonces estuvimos ocupados ajá haciendo oficios o que hacer es en la casa entonces yo le llamé y pues también le mandé mensajes que estaba haciendo que hicieron tamales y también fui a comer tamales ahí donde ellos pero ya era en la noche entonces en la noche ya no se ve mucho en la noche ya no se ve mucho por eso no quise yo grabar va porque si se puede grabar pero no se va a ver bien uno si se va bien oscuro entonces de igual forma pues les estamos acá diciendo verdad entonces ahí llegué yo ahí con con la suegra doña gloria quizás va a estar viendo este vídeo si no estaba bien rico los tamales está bien rico por cierto porque acabo de si acá en el río traemos bueno prácticamente los tamales y pues algunas gaseosas para para comer acá también verdad y disfrutarlos para disfrutar este día sí y disfrutarla con mi amor 1 de enero primero de enero del año 2021 así es amigos sí un par de horas teníamos ni sentí estos meses yo no sentí y qué tal cómo lo haces ahí más o menos no luchando sí exacto y pues acá le pedimos a dios que esto dure bastante entre tú y yo y pues así es amigos también se les agradece a todas las personas que ya nos han tomado un aprecio bastante y apoyo verdad y nos saludan ahí gracias saludos ahí para cada uno de ustedes que dejan su lindo y hermoso comentario su like por supuesto y también verdad de lo que es pues compartir los vídeos y así es de que estoy acá con ingrid magalí no le gusta que yo le diga magalí porque no te gusta decime por qué no no pero por qué no no te gusta no es normal está bonito es que uno de persona no sé pero a veces uno uno como que dice ese nombre no me gusta pero por qué no sabe uno mismo entonces igual a mí el nombre no o sea no era para mí exactamente no sea no lo escribieron bien y alexander entonces sólo le pusieron axel alexander entonces pues está bien y así lo colocaron ya esa no es que no me guste tampoco sino que fue lo sea lo escribieron mal entonces no no se puede hacer nada entonces magalí ingrid magalí así es aquí sí así es amigos aquí andamos y ayer y ayer llovió por cierto les comentamos hay amigos que el 31 de diciembre del año 2020 llovió imagínate entonces imagínense amigos un 31 de diciembre no llueve no llueve no es temporada de de llovista o sea de llover no sé si escuchan ustedes el viento acá se van a escuchar bien pero está soltando bastante el viento ahí atrás ven lo que es el monte de los árboles acá ven que está corriendo está bien rico el clima está algo así como temblado entonces por eso por eso por eso mi amor anda con un sudadero y es mío y es mío yo se lo di porque para que no se queme nada no que soy no como estás no soy gringa we ya va nada es que nos gusta molestarlo amigos acá molestamos nos divertimos y pues así funciona una relación podría decirle yo voy a tener confianza también tanto como ella me tiene a mí yo le tengo a ella y pues que todo vaya bien verdad entonces así es amigos como estamos acá compartiendo este este vídeo este buenísimo vídeo ya sí ahora vamos a ver quién es algo que quieras decirles hay un saludo ahí hay salud tengo un montón de salud ni te acuerdas no me acuerdo saludos para todas las personas que van a ver este vídeo va y esperemos que este 2021 que sea un otro año más de bendiciones y éxitos ahí para todo va y salud para todos así es así es amigos les deseamos muchas bendiciones acá de parte de Ingrid y Axel por supuesto muchas bendiciones para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren verdad pues ahí pueden dejar sus comentarios que tal les parecen los vídeos que o sea el vídeo que estamos acá realizando el día de hoy solo nosotros dos entonces es parte de que nosotros quisimos compartirles con ustedes verdad es algo que pues acá últimamente pues estamos muy feliz muy contentos muy contentos entonces pues así es como lo estamos disfrutando el día de hoy y así mismo pues igual algunos de ustedes pues que las que se la pasen de lo mejor verdad y entonces amigos y amigas yo creo no y no estuvo abierto la playa no y este supuestamente bueno teníamos planeado así como ir a podríamos decirle así como en la playa pero este no se puede una pandemia si igual pues igual pues igual nosotros nos ponemos así como bien como debería decirlo este no evitar de lo que es el contagio o sea evitar el contagio perdón evitar el contagio porque por eso es de que no lo abrieron porque si lo hubieran abrido llegan bastante personas que si uno llega ahí pero ni encuentra uno espacio para estar uno ahí tranquilo se llena se llena bastante entonces pues por eso verdad no no estamos así o quizás más adelante primeramente Dios que todo esto se calme verdad entonces igual amigos de ustedes hay siempre con cuidado todo bien y nos vamos a despedir acá de este video de este video con mi amorcito muchas personas dicen que esto es un show que opinas que opinas pero no es un show no es el corazón que manda si ajá ya vieron amigos esto nada que ver y no es por celos ni es por nada ni por reclamos nada que ver esto todo bien entonces ahí no más aclarándoles verdad porque muchas personas comentan o hacen malos comentarios y entonces pues igual forma yo les deseo saludos verdad muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vamos a despedir así es de que nos vemos hasta la próxima y saludos y bendiciones adiós nos vemos